Gente, ahora sí, Monster Hunter Stories en Madfuckin' Wild, man, man. Hace mucho, mucho tiempo, en la antigüedad... Era un viejo. ¡Kwabaxo! Gracias por ese pedazo de Tier 3. ¡Grandísimo! ¡Muchas gracias, Kwabaxo! ¡Unidos al culto de los patos! ¡Monster Hunter! Por favor, dilo así. ¡Monster Rider! ¡Ah, Rider! ¡Monster Rider! ¿Se escucha bajito, alto? Yo escucho alto, ¿eh? Ese soy yo, ¿no? ¡Monster Rider! ¿Eso qué es? ¿Un Rátanos? ¿Está alto? ¿O no? Yo, alto en la parrita, no lo veo. Un Tigrex. Yo sé poco, ¿eh? No sé mucho. ¡Monster Rider! ¡La roba un huevo, eh! ¡Qué chiquitito es ese, ¿no? En el que montamos. ¡Está haciendo colección de huevos! ¡Pero coño, si soy yo! ¡Kawaii! ¡Eso es un Rátanos, ¿no? En el que volamos. ¡Es Zarto! ¡Me flipa cómo los japoneses hablan inglés! ¡Fuera coña! Estos gráficos le vendrían muy bien a Pokémon, ¿eh? ¿Cartoon? ¿Animación? No sé cómo se verá el juego. Ahora lo veremos. ¡Musta Hunter! ¡Stories! Se llamará Stories también en japonés. ¡Olé! Vale, pues... Bueno, como veis... ¿Cómo está el volumen al final? Alto, bajo, subo... A ver dónde pongo la cámara ahora, ¿eh? Lo subo un poco, lo bajo un poco... Vosotros diréis... Lo bajo un pelín, yo qué sé. ¡Ay! Si veis que está alto, por favor, avisadme. Vale, pues, gente. Empezamos. Empezamos sin margen de la ciudad. ¿Para qué esperar? ¡Sasiburidana! 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 Ese es el final, volamos en el dragón blanco ¡Monster Rider! ¿Soy el elegido? ¡No mames! Tiene pinta, ¿no? ¡Tiene pinta! ¿Se ha cambiado la categoría? Me cago en el... Pero si lo estoy viendo ¡Monster! ¡Hunter! Un momento, por favor ¿Qué ha dicho? ¿Preferís que lo lea? ¿O solo con las voces y leemos como si fueran subtítulos en un anime? Lo que preferís Un huevo Ha dicho tamago Tío, musiquitos Musiquitas clásicas Esos soniditos De los animes y de la cultura japonesa Parece que lo llevo en la cabeza Es una bandana rollo Naruto, ¿no? Uh, algo está pasando ahí detrás Tapo 8, tapo 8 Chaval, ¿eh? Se llama chaval Por poco se llama chaval Es verdad, somos tres Como mola Como mola el traje por detrás, ¿eh? Claro, el que no ha hablado soy yo, ¿no? Espérate Cuidado, ¿eh? Esa transición a juego hubiera estado guay, ¿eh? Bueno No se me ve la cara porque puedo personalizar o algo No se ve mal Se ve guay, ¿no? O sea, a ver, no son No son unos gráficos a tope Pero quiero decir, son Como son cartoon y tal Le queda bastante bien, diría yo Semilla armadura Semilla armadura Yo lo pillo todo Planta sabia Ah, me llevo el árbol también entero Hola ¿Qué malo puede ser Lilia a veces? ¿Cómo? Lilia también, ¿eh? ¿Cómo huevo? No, por aquí no veo ningún huevo ¿Seguro que hay un huevo por aquí? ¿Seguro? A ver, todavía no sé para qué servirán los ítems estos Pero Es absurdo en un videojuego No Sabiendo que hay objetos No pillarlos Será para craftearme pociones Y ese tipo de cosas De Monster Hunter, ¿no? Eh, ha encontrado huevo Ese es el video Es la señal de Lilia Vamos No voy a jugar Nada de Pokémon después Vamos a jugar todo el directo a esto Hueso de monstruo pequeño No, no tenemos un server de Pixelmonob Uy, ¿estas nubes? ¿De repente estamos en la altura de las nubes? ¿Qué cojones? Sí, sí Estamos altos Uy 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 Tu doy ¿Qué es este rojo? ¿Qué es lo que pasa? Hmm... ¡No! Si te vas a infundirme, te vas a verlo! Pero si te vas a infundirme, solo que te vas a infundirme de la vida, ¿verdad? Entonces, si te vas a ser un líder, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo se te vas a infundirme? ¿Cómo se te va a infundirme? ¡Sí! ¡Sí! Va a aparecer un bicho Estáis en un nido, os lo recuerdo De monstruo Ahora es Es que no es un buen sitio Para discutir nada Elige la complexión de tu personaje Vale Tipo de cara A, B El mofletudo Vale, ojos Tiene bastantes cosas Con esto soy un dito No puedo ponerme la piel rosa Sería increíble Espérate No, no Qué lástima Qué lástima Me pondría la piel rosa Pero Tranquilamente Sería increíble Aquí sí que me deja poner rosa Déjame poner la piel rosa Déjame poner la piel rosa La amarilla está bien Parece una rana ¿Hay ojos de rana? ¿Puedo ser un sapo? ¿Puedo ser un sapo? Me voy a poner estos Es que hubiera molado un montón No, no, no Me encanta esta Peinado Hostia Podría ser Legolas Con eso también Digo, iba a decir Si este es el otro chaval Pelo de Dan Pelo de Reverto Pelo de Chicho Pelo de Nari Este pelo Es el de El de Inazuma Eleven ¿No? Me gusta este Vale Me puedo poner la voz desde alguien Classic Classic Cicatriz en la nariz Soy un sapo raro Nombre para el personaje Los nombres y los saludos Podrían aparecer en línea O compartirse con otros jugadores Tranquilo De hecho Cabe tal cual Soy una rana Tío Me encanta Soy una puta rana Que tiene boca pa' tres Tiene boca pa' tres La boca me recuerda a Nelson De los Simpsons Ah, coño Si es el rátalos este, ¿no? Por eso es chiquitín, ¿no? Un rátalos Soy su papá Claro Claro, porque soy una rana Soy parecido a un reptil Es un anfibio y un reptil Los dinosaurios de Jurassic World Están mezclados con rana Vale Soy prácticamente su madre ¿Ves? ¿Cómo se llama en japonés Neustra O algo así he dicho De verdad Tengo boca pa' tres Y los otros cuatro huevos Son del tigris ese, ¿no? Porque El huevo Es el que hemos visto antes En la intro Villa Hakimi El lateral Joder, los molinos, ¿no? Mira que pequeñitos rátalos Progreso de la historia Selecciona misión principal En el menú del campo Para ver lo que ha ocurrido Hasta el momento Aquí también verás pistas Sobre cuál es tu próximo paso a seguir Si no sabes dónde ir Echale un vistazo al mapa El marcador de color naranja Señala la ubicación De tu próximo objetivo principal Fíjate los personajes Que tienen bocadillos en la cabeza La de color rojo Ayudará al avance de la historia Los amarillos Tienen información importante Lo estoy jugando en Steam Y es la primera que juego Un Monster Hunter Stories Monster Hunter Se juega alguno Oh, aún no sabe volar bien Es muy grande para ser una cría, ¿no? Mira si yo Si yo Mira si te Mira si ¿No? ¿Qué? Mira si Ha aparecido uno Pequeño, pero sí Este tiene Esta cosilla del Raider ¿Crees que no nos obligarán a devolverlo al bosque? Acabamos de conocerlo Preguntemos al jefe si podemos quedarnos con él Me voy Jefe, 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 jefe No lo dice todo Van a tener tiempo para reflexionar sobre el delito atroz que cometieron Para que no vuelva a pasar Si usted lo dice, jefe A pesar de lo descarado de vuestras acciones Esta vez no habrá repercusiones Más si rompéis el código de nuevo Bueno, mejor no lo desvelo Sí, señor Gracias, jefe, omna Me parece a mí que ya lo sabéis Aún así he de reconocer que lo acontecido muy normal no es Sin tener una piedra vinculante Es muy importante Alma con alma, monstruo y Raider Básicamente son Pokeballs ¿Qué? ¡Súgoi! ¡Lo dijo! ¡Hostia, lo ha dicho! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo ha dicho! ¡Lo dijo! ¡No! Nos atacan Se acerca un monstruo Venga que ponéis en marcha Será la mamá Rátalos Y ahora muere toda la aldea por nuestra culpa Y solo sobrevivimos nosotros tres Viene la pochedumbre Esa la muerte Hostia tiene pelo Tiene pelo Para eso están Ramón Como ha dicho Nargacura Que ha dicho Está guapo el bicho Ataca con titans Momento ataca con titan Ese soy yo, ¿no? ¡El pequeño Rátalos! ¡Dale, pequeño Rátalos! ¡Dale! ¡No! ¡Pequeño Rátalos! ¡No! ¡Pobre pequeño Rátalos! ¡No! Sí que es un poco rollo Cómo entrenar a tu dragón Peliculones Sobre todo las dos primeras La tercera La tercera Pobre pequeño Rátalos Y se volvió Evil Evil chavalito Quiero guardar ¿Os imagináis que hay un Pokémon En lo que empiece así la vida? O sea En vida Matando a la madre De uno de los protagonistas Sería increíble Me voy a guardar aquí ¡Ah, cariño! Bueno, ponía ahí todo guardar Un año después Un Pokémon que empiece Yo qué sé Estás en una aldea Y ataca a un No sé Un Zekrom Espera que era negro Destruyendo todo el pueblo Matando gente Ha transcurrido un año Desde el ataque del Nagakuga Villahakume está volviendo Poco a poco a la normalidad Hoy es el día Del rito vinculante Es el primer paso Para convertirte en Raider Pero ¿Qué tendrás que hacer? La visión principal Se ha actualizado Si te vas ahora No llegarás a tiempo Por el desafío Que no me iba Joder Jadate, señora Vas a ser Raider Eso es súper Hiper Mega Ultra Guay Yo también lo seré algún día Haré la pose molona Y gritaré eso de A montar Ha pasado un año entero Y por fin la aldea Vuelve a la normalidad ¿Qué habrá sido Del hijo de Blau? ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, chavalito No ha vuelto a ser el mismo Bueno, perdió a toda su familia Es normal que todavía Esté afectado Después de todo No es más que un niño Aunque he oído Que hace poco Que se convirtió en Raider ¿Antes que ya? El chavalito Se ha vuelto God, ¿no? ¡Eh! ¡Oh, aquí estás! Hoy es el día ¿Verdad? Por fin vas a convertirte En Raider Eso es lo que siempre Habías soñado Monster Raider Yo todavía no sé Lo que quiero hacer No te llaman Lo de los Raiders Y parecía que Parecía que Ella era la que más le molaba ¿No? O sea, a lo mejor Después del ataque no Mira, mira Qué boca Pa' tres tengo Solo voy a darle Un par de vueltas más Y daré con ello ¡Chavalito! Mira el chavalito Enhorabuena, chavalito Con la piedra vinculante En la mano Ya eres un Raider Derecho y derecho ¿Qué se hace para forjar Un vínculo? Dínoslo tú, chavalito Me gusta más Chaval Que chaval Yo ya no creo En vínculos Eso no será ¡Satsuke-kun! Vamos a gritar Y nos pegaremos Y... En una cascada Sería guapísimo Que perdamos un brazo Por ejemplo Se volvió Se volvió Se volvió Del clan Uchiha ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y dónde está el pequeño rátalos? ¡Adiós! Es por detrás de la cascada Hola, gatete Pobre pequeño rátalos ¡Grande! Gracias por ese plazo de tier 1 ¡Víctor! Apoyando a Frigitu Vamos Q Este mes se consigue Guay, 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 guay ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Aquí está nuestra superestrella! Un año ya Desde aquel fatídico día Tras reflexionar Una cosa te diría ¿Y dónde está ese rátalos? Esa es la gran pregunta, amigos Y le hicieron una cicatriz guay Esta, la de aquí Es que mira la boca ¿Me llega? Es como si Tuviera la boca yo De este tamaño O sea, es que como dos bocas Literalmente De hecho, abro un poco la boca Y me como al señor este El rito vinculante La boca también Un 초 El monstruo Hay ¡Gracias! Traversas En milkshake Está Esto es Dios Es decir El monstruo Duro Si No No Un 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 Vale Con esto se captura Con esto se pueden hacer los vínculos Ok Voy a levantar la pulserica esta que me han dado Con la piedra Y el huevo que se abra Será el mío, ¿no? Los sustitutos que han pasado se han muerto ¿Qué es el huevo que se han muerto que se han muerto? ¿Qué cogores está pasando? ¡Tiene cola peluda! ¡Ah, coño! ¡Que es un gato! ¡Había un gato llevándose el huevo! Esto pasa en los Monster Hunters Hay gatos que hablan Son como otra raza Como si fueran Gnomos Enanos No sé ¿Me suena la voz? La voz me suena de algo Si… ¿Por qué se caen de aquí? Si esta en el mazo Sino de la voz Tercero ¿Alguna saludar? ¡Adiós! ¡Los un gato! ¿Adiós! ¡No te caen de ahí! ¡No te caen de ahí! Va a ser mi compa, ¿no? ¡Navi, no! Oye ¿Me van a dar a elegir? ¿O va a ser un monstruo sin más? O incubadora Selecciona eclosión de huevo en la incubadora para empezar a incubar un huevo Los atributos del monstruo y recién nacido recibirán un bonus con una probabilidad fija Selecciona fragmento huevo para unir fragmentos y eclosionar monstruos Busca fragmentos de huevo por todo el mundo o consiganlos en modo multijugador Eclosionemos un huevo Mandó un logro Señal del primer rugido Has incubado con éxito un huevo Instinto paternal Velocidrome Ah, es de los que estaban montando, ¿no? Eh... no Sí que es verdad que me ha recordado un poco a los juegos de Digimon eso, eh No Si 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 No Si E Si Si ¡Gracias! Acuida a la entrada a la aldea cuando lo hayas preparado todo para el viaje ¡Va, va! ¡Por favor! Déjenme yugar un poco Has conseguido un mosti, pero el rito vinculante no ha hecho nada más que empezar Ahora tienes que ir a las cuevas del monte Nenúfar Y sumejar la piedra vinculante en las aguas que encontrarás allí ¿Qué crees que te ha guardado en esas cuevas? ¡El rátalos! ¿Hay algo aquí? No se puede saltar ¡Uh! ¡Mira! Hay cinco monstruos para... Tiene impulso Buena habilidad Está chulo, ¿eh? Además, que narices tengo... ¡Miajo! A comer primero, ¿no? A lo mejor Así que esta es tu casa No, échame un vistazo rápido adentro Quiero ver cómo es Tu casa cuenta con diversas funciones útiles tales como la cama y el baúl Échate una cabezada en la cama para guardar la partida Procura guardar con frecuencia, nunca se sabe cuándo te puedes meter en líos Disponible en el menú de baúl Puedes personalizar la comprensión de tu personaje, el peinado y la paleta de colores de tu armadura En el menú de baúl modifica el aspecto de nave ¡Espérame vistiéndolo con la indumentaria que reúnas en las aventuras! Y se pueden ver las cinemáticas también ¡Hostia! ¡Incineróar! ¡Hola! Pero ¿cuántos tengo, no? Quiero poner esto en verde A ver cómo queda ¡Coño! ¡Coño! Ahora tengo un pequeño incineróar, ¿eh? ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú qué dices? Quizá haya llegado algo nuevo Dirígete al mensajero feline para recibir las... Ver las fichas de Raider que te hayan dado otros jugadores en modo multijugador No me interesa, gracias Me voy Antes de irte, toma esto Son mis notas, Raider A partir de ahora podrás ver todo lo que llevas aprendido Echar un vistazo bolsando triángulo Puedes abrir el menú de campo en ciudades o en el campo con triángulo Conforme haces en la trama irás desbloqueando más funciones Si quieres convertirte en Raider vas a tener que aprender muchísimas cosas Pero ve con tranquilidad, lo importante es el love y el amor ¡Ah! Que es tonto esta persona, vale El love, el amor por los donuts Los dos cosas significan lo mismo ¡Ah! No le busques tres pies al gato, señor pelusón ¡Vamos allá! Por cierto, que mono feo es lo de la derecha Es un mono hipopótamo raro Tienes un futuro prometedor Solo tienes que superar el desafío ¡A por todas! ¿Todo listo, compi? Pues adelante Colinas de nenufar ¡Allá vamos! No sé quién me está hablando Yo tengo un incinerador chiquitito ¿Y va montado él? ¿Qué cojones? Llevo un espadón Totalmente loco A ver, ¿qué pasa contigo? Mira, ya hay un Aptonoth Indefenso ¡Ve a por él! Pues venga el lío Pregúntame si necesitas orientación Que le pego así Ah, me tengo que chocar A ver, cuidado Hora de luchar Suelen ser dóciles Es un Aptonoth Primero selecciona luchar ¿Vale? Es un cara-cara Un cara-cara se produce cuando os atacáis el uno al otro frontalmente Si dejes el tipo de ataque correcto Puedes causar daño adicional al rival Si predices los ataques del rival Tendrás una gran ventaja Procura saber qué ocurrirá cara-cara Comprueba la línea de batalla Que aparecen Al elegir tu objetivo Los atanos suelen usar ataques potentes ¿Pillas qué ataque usar para ganar? Sí, pero ¿cómo cambio? Ah, aquí Es un Piedra-papel-tijera Es curioso que sea este juego Y luego lo matas Luego le pillas el cuchillo Y le sacas el trozo ¿No? Predicir los ataques es la clave Para alzarse con la victoria Rango Carne cruda Cola de aptonos Hueso de monstruo Sí, sí Le sacamos las tripas Fantástico Predicir lo que hará el rival Es la clave para ganar Eso fijo Eh muchachos, relájate ¿No te has dado cuenta de que andas corto de PV? Este será un momento perfecto Para ir a objetos En el menú de campo Y usar una de tus hierbas Selecciona objetos En el menú de campo Para ver los objetos Que llevas ahora Puedes utilizar Ok Usa una hierba Para comprar tus PV Y dirijámonos a lo alto De la colina Ciclopedia de herbívoro Vale A ver, yo no lo hubiera utilizado Nada de nada Hace falta, ¿no? Se pone la cámara como muy abajo, eh Me gustaría a mí tener la cámara Aquí Todo el rato Coño Qué de bichos Ahora vamos a ponerse Velociprey Inspira Inspira Nosotros podemos Hostia, cuántas garras tiene Tiene como siete Pero el mío tiene garras más duras Primero selecciona luchar Sí, pero este va a ser ágil Como si no lo hubiera visto, eh Lo he predicido Lo he predicido Lo he predicido No sufras Eh, ha subido de nivel Mi bicho Escama de cosas Vale Lo conseguiste, compi Siguiente parada Las cuevas del monte Nenufar Uh, voy yo solo a partir de ahora Esto, no sé También me ha recordado un poco A Avatar La de los bichos azules Apoyo Apoyo Los Raiden pueden aprender increíbles habilidades Sé que aún no lo eres Pero podéis empezar con apoyo Para que no vayáis acostumbrado a cómo funciona Ten cuidado ahí dentro Nos vemos luego en la aldea Después seremos un Raider Estoy aquí, así que no te preocupes por nada Vamos, vamos, vamos Fíjate bien ¿Y este ciervo? No se puede atacar de ninguna manera Ha soltado algo Una hierba Tu zurrón de batalla está listo En batalla solo puedes usar los objetos que tengas en dicha bolsa Un Raider debe estar listo para todo Así que mira bien antes del menú de campo Vale, en el zurrón hay que meter cosas No sé si por la espalda me dan algo más Pero no puedo entrar al combate atacando Mira, le pillo por sorpresa Ahora, a chuparla Rango C, como que rango C Yo lo pillo todo Ok Te pillo por la espalda Vale, pero aquí me compensa más hacerle técnico igualmente Sabiendo que él va a ser ágil, obviamente Bien Uy, ganas de subir de nivel No me dejaba entrar al combate Vale, pero como sé lo que va a hacer más daño Eso no lo sé Le hace parecido a los tres Y se murió Bueno Molaría poder ver lo que hace mi bicho también También solo tendrá ágil ahora mismo, supongo Al dos y al tres A ver, supongo que soy un Bueno, iba a decir, soy un aprendiz Ni siquiera Ni siquiera eso A ver, un momento Por ahí no compi recuerda Vale Pues nada, no me deja Yo quería pillar Ya que lo veo desde lejos A ver qué hay Aquí tiene que haber un bicho tocho O el rátalos Es un cerdo con corona Mira, es un pugui ¿Cómo habrá llegado ese cerdito hasta aquí? Muchos pugos perdidos por el mundo Encuentra a ver si habla con ellos para coleccionarlos Hay colección de cerdos Lleva pañales y una corona Ok Digamos que sí Cobrecito Pille la armadura Le pillo por la espalda, ¿no? Este tiene pinta de que va a hacer ataque técnico Ah, no Escudo antifuego Gracias Víctor X Pro Gracias por ese pedazo de Prime Tremendo Muchas, muchas gracias Pues yo no le quito nada, ¿eh? Bueno O sea Tampoco era nada este bicho Bueno, todo esto es farmeo, ¿no? A fin de cuentas Me he puesto delante Sabía que iba a hacer técnico este bicho Lo del vínculo reforzado ¿A qué se refiere exactamente? Exactamente Wow, le ha quitado tres Se ha muerto pegándose Quiero ver qué se puede hacer con todas las cosas Porque si puedo hacer mis propias armaduras Armas y tal Puede estar guapo Vete más lejos y ves que tal A partir de cuentas Tremendo A ver, no daban mucha experiencia Pero bueno No, la verdad que La verdad que no, pero Todos estos son ítems A fin de cuentas El comando es al revés La exclamación Ollín regenerador ¡Coño, otro cerdo! ¿De qué vas vestido? ¿De vaca? He encontrado dos coleccionables En el mismo sitio Puede que haya muchos El pequeño incinerador ¡Nyá! He hablado Tu piedra vinculante está brillando ¿Crees que es posible que el ritual haya sacado a la luz su poder oculto? Nivel y rareza de la piedra vinculante Aumentar el nivel de la piedra vinculante te permitirá añadir Monsters más raros a tu equipo Progresa en la historia para aumentar el nivel de la piedra Monsters de rareza 2 Bien ¿Qué es un Pikachu? Gracias, Dadhood 37 meses, sacos, con el Prime Tremendo, muchas, muchas gracias ¡Coño! Es el mismo bicho Pero... Es de los duros ¿Pero cómo voy a ganarlo? Por encima Ha ganado él Bomba de púas Ahora sí que se ha enfadado Pues que me coma los huevos Tu voz te dice que montes, compi ¡Monta! Al montar las fuerzas se combinan Si sigues perdiendo la cara a cara Tú caerás de tu monstie Una fuerza de mana de la piedra vinculante Si sigues ganando los cara a cara Tu nivel de vínculo aumentará ¿En serio he ganado al bicho? ¿Conoces las habilidades vinculantes? Son habilidades muy poderosas que solo están disponibles al montar Aunque al usarlas desmontarás Cuanto más alto es el nivel del vínculo, más fuertes son las habilidades Nivel de vínculo 3 Nivel de vínculo 3, el nivel más alto ¡Dios! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Le ha hecho la patada del diablo Nivel 3 y 4 Lágrima traslúcida ¡Ah! ¡Aquí estaban! Cuando hice trampas, ¿no? En el combate Eso es lo que pasó, sí Mira como el Narcuga se marcha con el rabo entre las piernas ¡Y no vuelvas! Mis abios consejos te han llevado a la victoria Se te han puesto los pelillos de punta ¿Qué sí? Tú también lo has hecho bien, supongo Ahora veremos volver a la aldea a pasar la noche A montar, compi Guardamos Mira el pequeño incinero Al día siguiente Soy un monstruo Ah, joven Raider Circulan rumores de tus aventuras y encuentrones Gracias a ti ya no corremos peligros Sanos y salvos Cambiaste nuestro destino Te agradecemos todo lo que hiciste Tu valor en la batalla ¿Cómo combatiste? Deja que te diga que de hoy en adelante Hasta el fin de tu vida serás Raider Será Raider Monter Un huevo mucho no es Mas si juntos permanecéis fuerte y vigorosos seréis Porque habla en poesía este hombre La vida de un monstruo tiene el poder que nos mantiene Lo que nos sostiene ¿Has paseado por las colinas? ¿Te has parado a oler las florecillas? Las flores atraen a los A laboriosos insectos Que vienen a recolectar sus alimentos Y el néctar que recolectan Es básicamente De lo que otros se alimentan ¿Pero qué? ¿Por qué está hablando Así? Y de estos dependemos Necesitamos de ellos No lo negaremos Flores Insectos Y demás criaturas Todo asegura nuestras vidas futuras Y a este círculo que todo nos ha dado Honrarlo debes Pues nada es regalado A toda vida Muestra gratitud Esa es la correcta actitud Y a ti te imploro Y te pido por favor Que no olvides el love Y el amor Love y amor Significa lo mismo Por todos los bigotes Ya sé por qué Dan odia a la poesía Ahora tenéis que partir Y con Dan os debéis reunir Parte y enorgullécenos Vínculo Protégelos Porque ahora de repente es poeta No entiendo nada Oh Exacto A la forja Y el mercado acude sin demora Están a tu servicio A partir de ahora Puedes ir a echarles un vistazo Seguro que de ahí sacas algo ¿Qué cojones? Vale La forja es esto, ¿no? Este señor con el martillo gigante Mira quién es John Raider Felicidades Si necesitas equipamiento Ven a verme Dirégete a la armería y forja Para comprar y vender Armería y forja Para comprar y vender equipamiento También puedes usar materiales y cienes Para mejorar o crear equipamiento Selecciona comprar Para adquirir equipamiento O vender objetos antiguos Elige una pieza de equipamiento Para ver sus atributos Las características Que superen el equipamiento actual Se marcan en azul Y las inferiores en rojo Vale Si le doy a comprar ¿Qué? ¿O mejorar? Forjar parece que no puedo Los equipamientos se pueden mejorar Con materiales específicos Algunos pueden costar más cenis O necesitar dos tipos de materiales Para mejora De mejora distintos Al actualizar el equipamiento Sus atributos mejorarán Si un mismo objeto Se ha mejorado en varias ocasiones Puede que se convierta en uno nuevo Vale Podemos mejorar esto con Mineral de grado bajo O puedo cambiarme De armas Tengo esta espada de hierro Podría pillarme el cuchillo de cazador La daga de cazador O El defensor Me gusta la daga de cazador Me la compro Armadura de cuero Armadura Raider Armadura Cheval Joder Pero ahora mismo No sé qué vender tampoco Me la voy a comprar esta Sí No puedo vender la espada Ah, vender equipamiento No, aquí Me da 400 Nah Y recuerda que En lugar de comprar Nuevo equipamiento También tienes la opción De mejorar el que ya tienes Eh, un momento ¿Cuánto me vale mejorar? Me vale mil mejorarlo Hola ¿Qué tal, Lilia? Eh, hola Me han dicho que espantaste Un... Nargacuga Siempre he liado, eh Eso es bueno Al día sí, soy el mejor Lo sé Omedeto Los japoneses Es que nunca Nunca dejan pasar la oportunidad Agente especial gatillo Agente especial gatillo Yo le llamo Incineroar Pequeño Incineroar En el anuncio de ahí detrás, ¿no? En el tablón Vale Selecciona submisiones En el menú de campo Para ver aquellas Que has aceptado Cumplir mis submisiones Es una buena forma De conseguir objetos Experiencia Y zenis Acepta submisiones Desde el tablón de misiones La armería y forja O de los mismos personajes Comprueba Cuales has aceptado Desde el menú de campo Submisión tipo 2 Un personaje con un bocadillo azul En su cabeza Puede ofrecer una submisión Cuando cumplas la submisión El bocadillo se volverá blanco Y podrás canjearla Para descartar las submisiones Que hayas aceptado Accede al menú del campo Vale Una vez completada El tablón de misiones La armería Las submisiones propuestas Por otro personaje Vale Indicador de eje Vale Ya puedes aceptar Submisiones de dificultad 1 Tablón de misiones Disponiendo el menú de misiones Puedes descargar Misiones nuevas Con recompensas únicas Puedo aceptar todas ¿No? ¿O no? Derrota 7 Velocipreys Derrota 5 Conchu Amarillo Derrota 1 Velocidrome Cura la quemadura Entrega 3 hojas De aloe Entrega 3 vallas Pintura Y entrega Los materiales Específicos De hueso Hola Jopeta Mi madre me ha pedido Que le lleve un pez sushi Pero sin querer Me he cargado mi caña De pescar Ryder Tienes que ayudarme La próxima vez Si que me la voy a cargar Pero de verdad Cuando estés cerca del agua Y veas peces Pulsa X Para tirar la caña Le da 3 peces sushi Wow gracias No se lo digas a mi madre ¿Vale? Aquí hay otra Que eso me da misiones Los niños Bichos amargos Bichos amargos Extrae medicina Obsequio Cerca de los bichos Pulsa X Buen trabajo muchachos Lo has hecho tremendo No pensaba que nos encontraríamos Con un Nargacuga Si me No me sales A decirlo Pero que habéis pasado la prueba Yo me lo tomaría Como una victoria Sabía que lo lograrías Muchacho Bueno La siguiente tarea De la lista Vamos a ver el establo Aquí está Aquí es donde cuidas A tus monsties Aquí puedes hacer Que los huevos Eclosionen Así conseguirás Monsties Aunque no es tan fácil Encontrar huevos Primero tienes que encontrar Una guarida de monstruo Pero del primero Me encargo yo Me he despertado temprano Y he encontrado Un sitio propicio Echa un vistazo al mapa Te indicará Donde debes ir No está muy cerca Pero puedes probar A montar en tu monstie Has superado las pruebas Y ya eres Raider Aquí comienza tu entrenamiento Dante ha dado La primera tarea Consigue un huevo de monstruo Y tráelo a la aldea Si eclosionan huevos Conseguirás nuevos mostis Sube de nivel mosti Y ve a la colina Del nenufar Ah y antes de irte ¿Por qué no haces Una ofrenda De la vasija En la oración? Nunca se sabe Puede que te ocurra Algo bueno La vasija De la oración La vasija De la oración Es una reliquia Mística Situada en distintas ciudades Ofrece objetos U oraciones Y se obrarán Pequeños milagros Que te servirán de ayuda Los talimanes Tienen efectos diversos Como aumentar tus atributos Durante la batalla O cambiar el precio En las tiendas Pruébalos Y encuentras el que más te guste Puedes ofrecer oraciones Para aumentar ataque Y experiencia En batalla Durante cierto periodo de tiempo Estos efectos aumentarán Y durarán más Si ofreces más tenis Cuando la vasija De la oración Está activa Al ofrendar objetos Y plegarias Se ampliará La duración Del efecto Si coincide O la reemplazará ¡Ponigáis más! Ahí hay otra misión secundaria Aquí, ¿eh? ¿Puedo pasar por aquí? No Necesito algo de hierro Para arreglar mis herramientas Pero mi pico se ha roto ¿Sabes que puedes estar en minerales Si te acercas a un cristal Y pulsas X? Me pregunto Si alguna más caritativa Podría encontrar hierro En mi lugar Veo que tienes tu propio pico Preparado para la acción Me alegro tanto por ti A cambio te daré Este papiro de habilidad Para gran espada Que mi marido solía utilizar Yo ya no soy de gran espada Pero bueno Eh, ¿aquí se vienen los cerdos o algo? ¿O qué? Este es el primero que he encontrado Oink, oink Parece que los poggis Están perdidos por el mundo Si hablas con ellos Te seguirán de vuelta a la ciudad Cuando encuentres cierto número de poggis Recibirás objetos ¿Cuántos hay? ¡Hay 100! ¡Hay 100! Con 10 me dan traje viajero Para el gato Los cerdos perdidos Vale, básicamente Hay que pillar Todo lo que veamos Y matar a todo lo que veamos Venga, compi A montar Pulsa cuadrado cerca de tu monstie Para subirte a su lomo Vale ¡Uh, qué bien! Va muy rápido, ¿eh? ¡Eh! Este sí que salta Bueno, estos no sé si tengo que matarlos Pero bueno Necesito huesos, ¿no? A fin y al cabo Vale ¡Hostión! ¡Qué buena! Me he dado carne Pero necesito hueso No sé si estos me pueden dar hueso ¡Coño! Un sitio oculto No veo el botón ¡Ah! Ya he hecho lo de la misión ¡Eh! ¡Un cerdo! ¿Qué haces aquí arriba? ¡Chanchete! Está levemente atravesando el suelo Hombre Es que ya que está aquí ¿Cómo no lo vamos a matar? Si además Hemos visto que ya lo matamos de uno ¡Vaya hostia le he metido! ¡Vaya hostia le he metido! Opiniones del juego A ver, es pronto para saber ¡Oh! Me he llenado de carne Todavía Ahora Por primera vez estoy libre Esto es Me parece a mí Que no dan los huesos Que yo necesito Digo lo que llevo Es que sigo diciendo que es pronto Si de momento Lo único que hemos tenido es Eh... Tutorial Y... Y mucho diálogo Bueno, no tanto, ¿eh? La verdad Me... Me lo esperaba con más diálogo Ha estado Bien dentro de lo que cabe Intimidación Pero ataca Hombre Que lo matas Bueno Un ataque doble Somos Kiba Y Akai No, ¿cómo se... Akai no iba a decir Kiba y... Ay, no me acuerdo Mando un logro Ataque doble Akamaru No me salía, coño Estaba dándole vueltas Eh... Me ha dado hueso El monstruo Me sale en azul Eso quiere decir Que es lo que necesitaba, ¿no? Pues sí quedan, sí Me gusta Vale, pues Voy a... Voy a probar A que me den otro más Pero vamos Que estos son... Matarlos porque sí, ¿eh? Porque no hacen nada Los pobres Si por dar No dan casi ni experiencia Pero quiero ver A ver si me dan El hueso ese Lo he atravesado ¡Ah! Paciencia Ha hecho una habilidad Que se llama paciencia ¡Grande! ¡Eh! Necesitaba tres Y ya con esto son cuatro A ver Es eso, ¿no? ¿Justo era eso? ¿Se puede ver aquí Las misiones? Submisiones Encuentra los materiales Específicos de hueso Perfecto Vale, ya estos No los voy a matar Bomba luz Cuerno de Kelvin No sé si en este agua Puede haber peces Estoy viendo la guarida Depende del monstruo Puedes ir a unos sitios O a otros, ¿no? Digamos que serían Como las M.O. ¿No? Estoy oliendo algo Hay un huevo cerca Mi olfato nunca falla Vayamos al fondo De la cueva Compien Allí encontraremos el nido Si el monstruo se retira Aparecerá en su guarida Su ubicación se mostrará En el mapa Lo que te felicitará Conseguir los huevos De dicho monstruo Son las monturas de Alola Pues sí Eso es un poco el rollo Esas formaciones rocas Me dan buenas vibraciones ¿Intentamos picarlas? Pues ya lo he hecho Pieza Pieza Aurirroca Vale, de estos tengo que matar Creo que eran siete Sí, claro Y todos los días son fiesta, amigo ¡Uh! Son dos Habremos atacado al mismo Sería increíble Sí Hemos derratado a Velocity por ahí Bien Bien Me ha dado más huesos O sea Podría haberlo terminado ahí Amenaza azul Esa roca no es nada Seguro que algún monstruo lo puede romper o algo Vale Vale Entonces si no me ve Voy a hacerle ataque ágil Que parece que hago más daño con él Un poquito No hace falta que hagas intimidación, hombre Uno de daño ha hecho, eh Muy bien Está siendo divertido, eh El hecho de farmear está guapo No sé Está molando Está molando Aquí hay algo Pero no puedo por algo No Necesito otro bicho, ¿no? Vale Es un rollo M.O. Gordo, eh Nido ¿Qué hemos conseguido? Espero que sea algo fantástico No sé Yo lo primero de todo Vaya un huevo de monstruo Menos mal Quiero decir Lo que yo decía No te dije que mi olfato nunca falla Venga Inspeccionar el nido Conseguir huevos En el fondo de las guaridas Se encuentran los huevos Solo puedes llevarte uno Así que Si no te gusta el que has elegido Vuelve a escoger otro en el nido Si eres capaz de sacar El huevo de la guarida Es todo tuyo Eclosionalo en el establo Ten cuidado Mientras eliges un huevo Si te distrae mucho Puede que un monstruo adulto Vuelva al nido Y te ataque Trae Ese huevo no huele a nada Es muy ligero Fuera de aquí Oye Oye No dice nada diferente Digo A lo mejor dirá algo diferente Vámonos Digo yo A lo mejor Me dice Algo diferente Ha recibido un simple huevo De herbívoro Fantástico Tenemos un huevo De monstruo Solo queda Volver a la aldea Bueno pero Me gustaría hacer Las otras Submisiones Por lo menos Explorar un poco Por aquí Mira este ¿Quién ha hecho ese sonido? ¿El Navi? ¿No? Me ha visto ¿No? Estaba claro Los don van a por él Si hacen Menos tres de daño No sé ¿En cuánto Me quedan de esto? ¿Puede que me queden dos? No Ni siquiera Dos No creo Uno Bien Ha subido a nivel 5 No me sale la misión Submisiones Derrota Velocipraise Pero no me dice Cuántos llevo Ok pues bueno Hay algunos bichos por allí Vamos a cazarlos Los bichos se los he utilizado Para Ah es verdad Yo tenía que atrapar bichos Bicho amargo Necesitaba como tres de estos Se me había olvidado totalmente Coño un velocidrome De estos me tengo que cargar uno Esto es de los tochos Vale Al grande Al pequeño No hombre Intimida al otro Cojones Van los dos a por mí Buah vaya hostia Me ha pegado Este es el uno Que acaba de salir ahora Es un remaster Por cierto Me acabo de dar cuenta Que tapo aquí esto Molesta mucho Mejor me tengo que poner Al otro lado Me acabo de dar cuenta Ahora Nadie me había dicho A lo mejor Me debería poner aquí Un momento Ahí está Vale Otra vez a por mí los dos No Y hace ataque potente encima Me jodió vivo Me mata Uf Casi Casi Oye Podéis dejar de ir a por mí No Va a por mí igualmente Objetos Hierba Mamacita Pero que hostias Mete Oye No deja de ir a por mí Que locura Bien Ojo Ataque doble Ufa Calga Bien Bien Vamos Ah Digo Cuánta vida tiene Ah vale Todavía no ha muerto Patadas De la muerte A bocajarro De patadas Ah Y no ha muerto Todavía Qué cojones Bueno Hice más de ataque potente Mátalo Dale 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 A tomar por culo Coño Madre mía Madre mía Nats Eso te pasa Por no hacerlo Con el pack De mods Ah claro Aquí tapo el mapa La madre que me parió Espérate Pero si me pongo abajo No sé si molestaría ahí algo Pero bueno Me voy a ir moviendo Hasta encontrar el sitio Es un moto Lo que necesitas Es otro moto Que no has puesto Es la zona compatible Aquí de momento No molesto nada Vale Pero esto O lo haces al principio O ya no lo hagas Y lo matabas Tu 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 Treinta y... Treinta y... Ocho horas Ponía más o menos Bastante larguito La verdad El juego El pack de mods Lo tenéis en el canal De Discord El pack de mods De Pixelmon Trigo molido Coño Hay que pillar Bichos Y pescar Y... Pillar hierro También Cierto Piedra No se puede pillar eso ¿No? De estos azules Ya me ha contado Como completada No me he fijado Hoy voy ¿Eso? Pulsa X Para pescar Cuando veas peces cerca Cuando se mueva Pulsa X Para recoger el sedal Pez Sushi Pez Sushi Caballa cuchillo Necesito Necesito ¿Cuántos eran? Tres peces Sushi Uy Coño Me queda uno Hombre Vamos a intentar Hacer todas las Submisiones De una Me doy cuenta Me doy cuenta Antes Porque el mando vibra Cuando noto que vibra Le doy Pez Sushi A ver Esta ha sido de gratis Ah bueno mira Solo quedaba ese Perfecto Vale Esto va a ser con Con montura Vale ¿Qué misiones me quedan? A ver Vale Repelente Estos son los caracoles Que tengo Digo los caracoles Los cangregos Que tengo por ahí Estos son los conchus Tres hojas de aloe Dos bichos amargos Me queda uno entonces ¿No? Y tres de hierro Fácil Me falta un sprint Me falta un sprint Igual lo que aguanta ¿No? Solo le quito cinco Se sube la defensa Si está claro Que hace ataque técnico Bien Va a hacer ataque potente ¡Vamos! Ataque doble El primer Hermitaur Muerto Cinco ponía Que había que matar ¿No? Se mata cinco Muchos caparazones De Hermitaurs Le he quitado cinco Para ti la rima Con lo de antes Cinco Le he quitado también Buah Si pega El bicho Pega bien Claro Es que encima Si la vida Ahora se ve Pero antes no se veía No hagas No hagas ataque ágil Que va a hacer Si va a hacer técnico Si está claro Bueno Bueno ya está muerto Otra vez macho Este ha sido de gratis Encima hace crítico El hijo de Satán Bien A ver Me he dado cuenta Que una vez que ya lo conozco Lo veo la vida Y eso Vale Aquí no hay más de estos ¿Cómo le...? Claro Ahora Le tengo que dar hierba Para curarle a él ¿No? Porque la carne y todo eso No sé para qué valdrá Ahora mismo Vale Tengo que picar Uh Ahí hay un bicho de esos ¿Ese es el de veneno? ¿Qué es ese bicho? Me da un poquito de miedo Enfrentarme a él Hierro Me da un poquito de miedo Ese bicho Probamos No es el de veneno ¿No? No es el... No me acuerdo Cómo se llama Yang Kutku Buena intimidación Ahí sí, ¿ves? No, no es No Hostia, me va a meter una bola de fuego Llegó el cabrón ¿Qué? ¿Qué? ¡Bimba! No hagamos spoilers de nada Me cago en la puta madre Ha hecho ágil ahora ¡Qué cabrón! ¡Bien! Me la juego Va a ser ágil Técnico Vale Placaje de Kukul Kukul Kukut Es duro el bicho, ¿eh? Cago en su puta madre Me mata A tomar por culo, coño Sigue vivo Going strong Hombre, pues Pierre Me cago en tu puta madre Cinco minutos de... ¿Cómo le dices a la gente que se vaya? ¿Estás tonto o qué? ¿Te puedo? ¿Puedo o qué? Estamos un poco fagged ¿Eh? ¡Bien! Vale Vale, vale Ah, estamos bien Hostia, este bicho aguanta, ¿eh? ¡Bien! No sé si jugármela Buena hostia ¡Toma! No sabía que ibas a hacer ágil en algún momento ¡Gracias! Digo, no se muere, colega La virgen Buena experiencia, ¿eh? Buena experiencia Y eso no me lo habían mandado en misión Porque seguro que luego me lo van a mandar Oye, que no me dan Que necesito uno de hierro más Pues nada, macho ¿Colega? ¡Gracias! ¿Todavía me queda alguno más de hierro? Oh, de hierro ya lo tenía Ah, no Ah, hay que entregarlo a lo mejor Para que me cuente No, pero Igual las otras por entregar Tengo dos Bienvenido sea Pues necesito uno de hierro más Luego, ¿qué más necesitaba? Lo podía haber mirado, la verdad Los ermitaurs estos Que llevo Dos Me quedan otros tres Los conchu Hojas de aloe Y que no sé No sé muy bien Dónde sacarlas Yo supuse que era Una de estas plantas Piedra de afilar Venga, uno Uno de hierro Y Y el aloe Eh, ahí arriba hay otro Otro de estos de fuego Obviamente no me voy a enfrentar a él Están bastante duros Hueso bruto Salían a azul Bien, ahora sí Ahora sí ¿Qué cojones es esto? Vale, esto se abrirá con Con otro mosti de estos Vale, pues vamos hacia allá Que allá estaban los Los No sé Bichos esos Ah, serán viajes rápidos Ok Y esto He gastado hierbas Así que Que me den hierbas A ver De estos necesito Tres más, eh A esto intimidarle Lo que hay que hacer es Reventarlo rápido Buena hostia Tú a por mí Eso es Yo Caparazones Bien Vale Estamos Estamos Gucci Suelta cosas Cervatillo Cuerno de Kelvin Suelta hierba Hombre también Vale, vale A ver Hierro No Let's go Otro más Nos quedan Este y otro ¿Verdad? Y lo he visto ahí arriba Al otro Así que Siempre le hace Intimidación A estos Al principio Aquí se puede Capturar Pues no sé Si capturar O todo Solo de los huevos La verdad A lo mejor son solo de los huevos Todo a por mí Eso es Aunque le quito Igual que él Me quita a mí Bueno, de hecho Me ha quitado más Pero mejor vínculo Vámonos Vámonos Nivel 5 Estupendo Cervatillo Está durmiendo Está durmiendo Está durmiendo Está durmiendo Grandísimo Vaya tío más guapo Sí que es verdad 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 Me sale más rentable Subirle el ataque A mi bicho Contra estos Es que yo no hago daño Yo para pararlo Como mucho No hagas intimidación Ataca Si lo matas Le he quitado 3 Y él a mi 2 Y he ganado Imagínate Estos bichos Son muy defensivos Madre mía Qué asco Vale Con esto Ya estaría ¿No? Los Cangrejos estos Me estoy llenando De objetos Qué barbaridad Qué barbaridad Has conseguido Objetos 100 veces He conseguido 100 objetos Eh Aquí hay mariposa Grillo Grillo plateado No hombre Eh Oja de aloe Esquivo Esquivo Aquí Estaban los escarabajos Estos De estos tengo que matar Otros 5 Creo Juego normal Si le pegas por detrás Les haces cosquillas Tenían que representar eso De alguna manera Aquí Claro Va a hacer intimidación Pues le voy a atacar yo Entonces Lo hubiéramos matado Conchus Conchus Lo he matado yo Mi monstruo Ni la ha pegado Creo que son 5 Los que tengo que matar Voy a hacer todas las submisiones En una Es que me da igual todo Sí Luego aloe Y dos bichos amargos Y tengo uno En principio Hierba Creo que me ha atacado El amigo No O no cuenta como eso No ¿Ves? Si le atacamos los dos Ganamos Hay un momento De invulnerabilidad Desaparición Rara Vaya hostia Vaya hostia Colega Bueno han dicho que Sinis no había Pero que Formas raras Sí No es un emulador Estoy jugando en Steam Que ha salido el juego Ahora Ha salido nuevo El juego Bueno es un remaster De De la versión de DDS Que me queda uno ¿No? Ok De aquí De aquí es donde vengo Pensé que era al revés Y él va Oh pero no hay nada más Oh pero no hay nada más Me había aparecido Escuchar un bicho Y digo A lo mejor puedo Pillar el bicho amargo Que me queda No hay nada más Entonces He matado a todos Los bichos de aquí Pero entonces ¿Dónde hay? Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Eh Hierba ¿Qué es lo que te mostró? Es un remaster Del primero Eso bruto Tapón de botella Wow Sean esos que van unidos A la botella Es que yo no quiero luchar Contra nadie de estos La verdad ¡No! Y encima me ha pillado Por la espalda Ok Bueno Pues ok Tampoco ha sido para tanto Tampoco ha sido para tanto Me he llevado una hostia Eso sí Bueno Ya está Un ratito Un van Y ya veremos luego Qué hacemos Voy a amar gordi A su puta madre Pisotea por un caballo No te jode Gordi me ha llamado Como si fuera Su amigo o algo Bueno Es que ni eso Gordi Como mucho a tu pareja ¿No? Y eso que Siempre me ha parecido O sea Hablando seriamente El tema de llamar gordi A tu pareja No sé No lo hagáis ¿No? No que No que Yo no sé A mí nunca me ha gustado Eso de gordi La verdad Eh Aloe Por favor Necesito aloe No sé cuáles me dan En teoría las rojas No Creo que Las flores todas son las mismas Han vuelto a aparecer todos los bichos ¿No? ¿Y los peces? Digo los peces Los bichos Los de Sí Aquí hay Bicho amargo No me dan No me dan Si lo tengo ya ¿No? Ah Ahí está Vale Pues me queda A mí que lo llame mi pareja Gordi No es que me moleste No lo veo en escándalo No he dicho que sea un escándalo Lo he dicho Es la única que aceptaría yo Que alguien me llamara Gordi O sea Para empezar Mido un 83 pesos 100 kilos En todo caso sería gordo No Gordi Otro bicho amargo Vale Entonces solo me quedan Eh Aloe Y los conchus estos Pero cuantos conchus Un conchu Yo sé que en Argentina Se utiliza mucho En plan entre amigos Lo de Lo de gordo Pero Aquí en España suena fatal O sea no Ojalá lo ve Eh ¿Cuántos me quedan? Puede que me quede una Semilla armadura A ver Lo estoy pillando todo Pero lo que quiero es a lo A lo A lo La iba a decir A lo Eh Hay un cerdo ahí ¿Puedo llegar? Sí Sí puedo Sí Ni lo había visto Esto antes Y maestra Me va a dar a lo Eh Ya verás Bueno Cerdito Otro Otro Llevo tres Hay que pillar diez Para la primera recompensa Imagínate Vale Habrán aparecido otra vez Es que me falta uno Por uno no Ah ok gracias Digo por uno no me voy a dar la vuelta Sí Sí la verdad es que Ahí encontramos un cerdo Fantástico Lo de los tres corazones Que me salen abajo Es que tengo como tres vidas O que ¿Cómo va el rollo? Que si me matan Vuelvo No había entendido eso yo Pero para quitarme un corazón Me tienen que bajar la vida al máximo Bueno pues entonces Hay Es difícil perder ahora mismo Por lo menos ¿No? Lucky Embo Gracias por ese pedazo de tier 1 Vale Llego yo antes de la Que la noti Necesito plantas Vale voy a volver a saltar Porque hay Han vuelto a salir aquí cosas Madre mía Es un juego de Recolectar Recolecta 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 Pero no me dan Aloe vera Me cago en ellos También puede ser que yo esté recolectando Además Pero coño Me queda Una Aloe vera Y he terminado Creo que me queda uno Espero que no me queden dos Hierba Hierba Piedra de afilar Joder Joder Por favor Que solo necesito Un aloe vera Más Solo uno Esto no lo quiero Vale No se puede escalar Bueno Podré hacerme lo que quiera Llegada a la base Poder Con todos los sujetos que tengo Pero no hay Flores A ver todo el hierro La verdad es que Lo agradezco Eso es lo que pretendía hacer Un poco caballo Skyrim Pero no No ha salido Claro Pero cuánto tardan En reiniciar las plantas Y las cosas Claro Que necesito Es que necesito Mira Me queda Una hoja De aloe Y ya está Dámela tú Cervatillo Ah y desaparece la cueva Digo a lo mejor puedo entrar A ver si había plantas o algo Oye De verdad Por favor No puedo terminar La primera misión No hay flores Tío Dame una Al principio Todavía flores Puede que sí No Aquí hay una Joder Trigo molido De los cojones Aquí ya no hay más Eh Acaban de salir Y para celebrarlo Vamos a matar a este Para que me dejen paz Ahora Son dos Son dos Buena Buena Buenísima Buenísima Gracias Buenísima 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 Ahora es el momento Era para celebrarlo Sí señor Sí señor No hay un botón de extracción Pues ahora que digo extracción He estado jugando anoche Y un poco esta mañana Me he echado dos intentos, dos run Al Dark and Darker Que lo pusieron gratis en el En el, este, en el En la Epic Store Y me estuve jugando No está guay Ya he aprendido como escapar Ya has vuelto, tremendo Llegó la hora de eclosionar un huevo Al establo, madre mía De verdad que íbamos a por el huevo, que locura Toma De verdad he conseguido Petsushi Eres mi héroe De buena me he librado Completado una submisión Bicho obrero Y 750 cenis Otra misión, ¿me das? Mi madre me pidió que comprese carne cruda Pero gasté el dinero que tenían otra cosa La última se ha enfatado mucho Bueno Te la puedo dar ya, directamente Toma De verdad he conseguido carne cruda Eres mi héroe Madre mía Se va a montar una Una carnicería Una pescadería El bicho este Digo el niño Creo que debería aprender Además a ser más responsable Con el dinero Puede ser Madre mía Me voy a llenar, ¿no? Nivel 6 Y es la que menos dinero daba La de las lojas de aloe 500 No han sido para tanto, ¿eh? Vale Toma tú No sé cuál eres esta Ah, la de los bichos Dame la droga esa que me ibas a dar Has completado 10 submisiones El logro Medicina con venta de ataque De un miembro del equipo Durante de 3 turnos Setas, setas especiales Entrega una seta especial No he pillado ninguna O sí Sí, sí que la he pillado Los niños Dos misiones de una Medicina rebosante De un espíritu indomable Restaura un corazón ¿What? Ah, digo ¿Por qué me sale esto? Hola ¿Tienes un huevo? Fantástico ¿Qué monstruo saldrá? En los etapas Puedes incubar huevos Y gestionar los monstis Que te acompañarán Cada instalación Tiene una capacidad De 400 monstruos Y 12 huevos Inclusionar huevo A ver Estaba claro Que iba a salir este El Aptonoth ¿Quieres ponerle nombre A Aptonoth? No Tengo un fragmento De huevo Selección de editar equipos Que queda Equipos Bueno, o sea Ahora tengo Tengo dos Si encuentras otro huevo Ven a verme Algo fantástico Saldrá de él Tremendo Tu nuevo monstis Ha salido del huevo Sigue así Para conseguir Más y más monstis Cámbiate un monstis Principal En la pantalla De selección Del R1 Hombre, recuerda Que puedes pulsar Para pedirme ayuda Vale No pienso Cambiarlo Me dijo el jefe Osma Que quería hablar contigo Ve a verle Ah, la misión Del hierro Toma Aptonoth Gran espada Arroyar El hierro me ha pedido Que le encuentre Un cristal tierra ¿Uno solo? Dos Uno tengo seguro Dos no lo sé También tengo ¡Woo! 800 de pasta No está como muy cerca Ese arcoiris ¡Hola, amigo! ¿No puedo hacer yo Mis propias armaduras Con mis cosas ¿O no? Supongo que sí La opción de arriba ¿No? Esta ¿Verdad? Podría mejorarla Si quiero Venga, vamos a Vamos a mejorarla ¿Por qué no? De hecho es que me da justo Daga de cazador De nivel 2 ¿Tú qué? No he parado de coger Yerbos Y setas Tengo la mochila Si no necesito Vale No estoy hablando contigo Estoy hablando con esta Esos huevos de monstruos Son con colores Y patrónes diferentes Guardan tantos misterios ¿No te parece? Creo que nunca Me cansaré de estudiarlos Y analizarlos ¿Podrías traerme un huevo De herbívoro? Me muero por ver uno Lástima Que es el que tenía Joven Raider Te adaptas a tu nueva vida Como nadie La noche eterna Pokémon de nuevo Eso es pequeño incinero Me va a mandar a investigar, ¿no? Me temo que el final se acerca. Ok. Sí. ¡Mira qué cara ponen los dos! Vale, arriba hay una misión, ¿eh? Pues espérate, voy a pillarla. ¡Ah, era este! Míralo. Nuestros Raiders han encontrado un velocidrome con una fuerza excepcional durante su patrulla. Lo hemos llamado el astuto rapaz. Por ahora solo lo hemos estado vigilando, pero ¿qué sucederá si de repente decida atacar? Yo digo que debemos anticiparnos. Vence al astuto rapaz. Mola. Al astuto rapaz. ¿Ya has hablado con el jefe? Pues venga, al lío. Lo siguiente es conseguir cinco pociones. Comprarlas en la tienda. ¡Qué cara más dura! Así no aprenderás nada. No, no y no. Vas a aprender a combinar, muchacho. Y todos saben que cuando hablas de combinar, hablas de recetas. Toma la receta de las pociones. Sal por ahí y reúne los materiales que necesites. Cuando los tengas, selecciona combinar en el menú de campo. Serás capaz de crear cualquier objeto siempre y cuando tengas la receta para hacerlo. Ok. Combinar en el menú de campo pociones. Necesitar hierbas y setas azules. Ok. ¿Hay alguna misión más nueva? No. Ya veremos. Hombre, pero si este es mi coleguita el chavalito. Así que espantaste a ese Narcagua. Narcacuga. Bueno, ese. Tendrías que haberte asegurado y rematarlo. El jefe me ha dicho algo. Los monstruos infestados por la plaga negra la propagarán. Las flores y la tierra se pudrirán y la plaga terminará por contaminarlo todo. Debemos acabar con todos los monstruos infestados. No olvides lo que pasó el año pasado. ¿Que murió quién? ¿Tu madre? Ah, sí, es verdad. Sí, es verdad, sí. No me cuentes tu vida. ¿Cinco pociones? De acuerdo, avísame cuando las tengas. Combina hierba y setas azules. Vale. A ver, tenemos. A vencer al astuto rapaz, que me está diciendo dónde está. Y lleva al cliente un huevo de herbívoro. O sea, solo eso. Pero no sé si habrá guarida para pillar un huevo de herbívoro, la verdad. Y aquí combinar necesito hacer cinco pociones. Hombre, pues, por poder. Eran cinco y ya está. ¡Oi, bo! Lo está matando, lo está matando. Has matado a ese bicho, ¿qué haces? Ahora lo voy a matar yo. Ahora lo voy a matar yo. ¿Recibirá experiencia el otro, aunque no haya luchado? Sí. Bien. Bien. A ver, no creo que lo vaya a utilizar mucho, la verdad. Y hierro necesito una barbaridad, ¿eh? Porque he gastado todo para mejorar mi arma. Está aquí arriba, ¿eh? En teoría, lo de los huevos seguiría en el mismo sitio que la otra vez. No, ¿no? Buah, qué bien. Qué de hierro. Y hueso he gastado también un montón en darle a... A la pava aquella, ¿eh? Eran diez, creo. Está aquí, ¿no? Es ese... No has visto nada de nada. No has visto nada. Le he pillado por la espalda, ¿no? Eso es... Eso es la espalda, eso es la espalda, eso es la espalda, eso es la espalda, ¿no? Eso es la espalda, ¿no? No. Son los líderes de... Cuidadito con sus... Vale. Cuidadito. Cuidadito. Vaya hostia, se está metiendo aquí el colega. ¡Uh! Vaya hostia, le he metido yo ahora, ¿no? ¿No? Es el boss... Ya lo sé si he venido a por él. Si me salía en el mapa marcado. Bueno, tú sigue haciendo ataques ágiles. ¡Ojo! ¡Ataque doble técnico! ¡Bimba! ¡Dios! ¡92! ¿Cuánta vida tiene? ¡Ah! Se ha caído, ¿eh? ¡Ah! 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 De nivel 1, pero bueno. Se levantó No se muere Voy a echar una hierba que tengo Menos 3 de vida Alastaló Vamos A chuparla A chuparla Buena compi Rango S Gol Rebúsqueda que es lo que ponía Rango S Vale, pues entonces nos queda El huevo de herbívoro ese Vamos a ir para el otro lado Y si no, pues bueno Llegará el momento de enseñarle uno Eh, ahí está Atención, eh Zona nueva Hay un jabalí Hay un jabalí aquí Este es nuevo Este es nuevo Vale, este tiene pinta De hacer ataque potente La verdad Bueno Bien Si es para matarlo Bien Tenía pinta de potente Buah, qué locura 116 de vida Vaya hostia Vaya cantidad de mierda Que me han dado estos Esto es algo De la araña ¿Es el nido ya? Sí El monstruo está durmiendo No te lo ¿Qué bicho es ese? ¿Qué bicho es ese? ¿Qué bicho es ese? ¿Qué bicho es ese? ¿Qué bicho? Ah, no, es un oso Digo, es el eléctrico aquel No, no, no Se enfado, se enfado ¿Estás enfadado? Se enfado, se enfado Se enfado, se enfado, se enfado Coño, no puedo luchar contra él porque se ha quedado ahí No me la contes Ven aquí, que estoy en tu nido Bueno, realmente no tiene mucha pinta de ser su nido Parece que estaba comiendo aquí o algo Hora de luchar Ah, y no le taco por la espalda Vale, este también tiene pinta de ser Potente Y va a ser técnico Pues claro, coño Estás tontísimo Se ha tirado del culo Uh, vaya criticón, papá Este va a hacer daño, ¿eh? 61 Lo hizo, lo hizo Uh, ataque doble Rica miel ¿Se va a curar o algo? Toma, crítico Mira la ley Como come Mira como zampa Mira como zampa Mira como zampa Buah, fácil Seguro 27 Vamos allá Está batido Esa es la nuestra Se sigue curando, ¿eh? Dale a bocajarro de patadas Ha sido una buena hostia Ha sido una buena hostia Qué guapos este bicho Bien Rango S Si el que sabe, sabe ¿Cuál era el del herbívoro, gente? ¿El verde? Ah, pues me quedo con este Solo había tres Bueno, para la siguiente Pillaré el herbívoro Como si hacer esa misión Submisión Por algo más importante Un huevo simple de No sé qué ponía Vámonos de vuelta Hombre, espérate Que aquí hay otro ¿Y esto? Vamos atrás, ¿no? ¿Se puede ir por aquí? No Me has visto Venga, va, tira A ver Parece que no hay monstruos En este nido Es nuestra oportunidad Sí, pero primero Se lootea Ahora Vámonos Pues al final, mira Lo voy a sacar y todo Que pesa mucho Sí Perfecto Pues fíjate He alcanzado O sea, he conseguido Todo lo que quería hacer Bastante bien, la verdad Tum, tum, tum Tum Ahí está Pues ahora hay que llevarle el huevo Antes de llevarlo a la incubadora Obviamente Hola tú Tremendo, has conseguido 5 pociones Buen trabajo Ahora estás un paso más cerca De ser un rider de categoría Y no olvides poner las pociones Que hagas en tu zurrón de batalla Es básico para cualquier rider Muy bien Esta será tu última prueba El jefe en persona te dirá De qué se trata Así que en marcha Cuando termines con esto Serás por fin un auténtico Rider Pero antes de Tal que a lo mejor El linón es un honeybatcher Aquí está un huevo de herbívoro Ahora puedo descansar Aunque sea un poco Subimos todos de nivel Parece que todo depende del dibujo Los herbívoros tienen rayas horizontales Porque son tan bonitos los huevos Esta devoción que tengo por ellos Me está empezando a preocupar Creo que nunca me cansaré De estudiarlos y analizarlos ¿Podrías traerme un huevo de bestia De colmillos? No sé por qué Este tiene pinta De que son los amarillos Pero no sé No sé cuál es Ah, espérate Es el otro que tenía Los dos que se acaban Sino justo los dos Que quería ver Muy bien Muy bien, la verdad Hola, Yaya Hasta luego Gracias por tu colaboración Aquí tienes una muestra De nuestra gratitud ¿Qué me daba? Hostia Susi carne Y dinero Muy bien La verdad Pues vamos a ver Los huevos ¿No? Vamos a ver Que ahí salen Los huevos Bueno, uno de ellos Va a salir Un atorrachat De estos Los herbívoros Incubadora Guarida de monstruos Bastante ligero Un arzuros Hostia Qué guapo ¿No? Mola Hostia Vaya bicharraco Tengo yo ahora mismo ¿No? Aptonoth Eso quería decir yo A ver Será para qué Lo voy a dejar ¿No? Pero No puedo ver ¿Cómo puedo ver Esto? Mira qué chulo Y puedo montarlo Eso quiere decir que hay algo Ah, bueno, no Puedo montar a todos Claro, depende de a quién ponga el primero Pero a lo mejor tiene alguna habilidad O algo ¿No? ¿Quién sabe? Bueno, pues Oye, gente Aquí va a ser el El primer episodio El primer día Que vamos a jugar Voy a jugar más Me apetece seguir probando Pero lo vamos a tener que dejar por aquí Porque me tengo que ir en nada Así que Muchas gracias por Haber estado en el directo Gracias por haberlo disfrutado Deja tu like si lo estás viendo en YouTube Suscríbete Pásate Twitch Como la gente que está en el chat ahora mismo Como Esta gente que está por aquí Muchas gracias por todo Y nosotros nos vemos en el próximo Directo Mañana con más Adiós chicos Chao, chao, chao Os recuerdo Capítulo a las 5 del Dual Lock Directos todas las tardes aquí en Twitch Y a las 10 y media Nuevo vídeo Incluso otra vez Que podría salir otro vídeo Bueno Que estoy en todos los lados Que no paro Chao Agüí Si Chau Así Gracias por ver el video.